Sin más que decir, se viene, cantautor Luisito. Hola, hola, un poquito de volumen por favor. Hola, como estamos pasando la gente linda, vamos a ver dónde están los carnavaleros, los que vinieron por el Luisito, vamos a ver, los fanáticos del fondo, vamos a ver, ¿dónde están los que tienen madrecita, vieja Ecuador? ¡Eso! Que en mis años me encuentro, recordando a ti mamita, que dolor en mi corazón, que le han de carnavalito, que en mis años me encuentro, recordando a ti mamita, ¿dónde están? ¿Dónde están los que tienen madrecita, vieja Ecuador? Vamos a ver, ¿cuántos venimos dejando su madrecita allí en Ecuador? ¡Eso! Por ahí, bonito, los que no tienen madrecita también, pero por lo menos tienen el cielo, sí amor. ¡Mira! Gerente, propietario, Luis, Luis Andi, ¿no es cierto? ¡Sancho! ¡Sancho, mi joven morito! Desde lejos soy que canto, para ti mi madrecita, con este carnavalito, tristes son tristes de cara, recordando tu cariño, ¡ay, qué triste es carnavalito! Solo dirá Dios del cielo, por ti madrecita linda. ¿Cuántos cantamos? Y esta noche vamos a ver cuántos cantamos a nuestra madrecita allá en Ecuador. ¡Bien bonito, muchas gracias! ¿Dónde está la conejita más alegre? Vamos a ver, ¿dónde están los trencitos? ¡Eso! Vamos a ver la gente linda más alegre. Vamos a ver, a la izquierda, a la derecha, o al centro. Eso, por allá bonito, vea, por lo menos. ¡Qué bonito, con sabor! ¡Que viva el carnaval! ¿Dónde están los carnavaleros de la noche? ¡Vamos a ver! Yo me encuentro, recordando a ti mamita, que dolore mi corazón, en este carnavalito. Los más alegres, vamos a ver, ¿Dónde están los caballeros que están con la carnavalito? ¡Vamos a ver! ¡Eso sí! Muchísimas gracias, los amigos del sonido, excelente. ¡Ahí vamos! ¡Que viva el carnaval! ¡Vamos ahí, sonido! ¡Mister Nado dice, no es cierto! ¡Eso bien bonito ahí! ¡Suena, suena, suena, suena el carnaval! ¡Qué triste, yo me encuentro, recordando a ti mamita! ¡Qué dolor en mi corazón, en este carnavalito! ¡Qué triste, yo me encuentro, recordando a ti mamita! ¡Qué dolor en mi corazón, en este carnavalito! ¡Muchos recuerdos por ti mamá! ¡Uh, uh, uh!